Muy buenos días, querida comunidad de GEST. Estamos en nuestra tercera emisión de Voz Clara. Como ustedes bien saben, estamos en este programa invitando a diferentes alumnos de nuestro sistema de educación secundaria técnica que han participado, que están interesados en participar en algún programa de desarrollo personal a través de la oratoria o la declamación. Y ahora toca el turno de la escuela secundaria técnica número 6, que muy amablemente aceptaron en venir y visitarnos. Tenemos aquí tanto al profesor que ha estado participando durante varios años en el entrenamiento de alumnos en el tema de la oratoria, como algunos alumnos, alumnas más bien, que están ellas insertándose al programa. Son alumnas de primer grado y de segundo grado y secundaria. Y también tenemos a madres de familia, a una hermana de alguna de las alumnas que han venido a acompañarnos en este programa. Como lo vivieron la semana pasada, una de las características que hemos tratado de motivar e incentivar es presentar este equipo de trabajo, así es como lo vemos, para poder tener unos buenos resultados en nuestros alumnos. El trabajo conjunto de la escuela, en este caso el profesor, junto con los padres de familia o madres de familia y las alumnas o los alumnos. Si esta integración está, seguramente podemos tener resultados muy halagadores en los diferentes procesos de oratoria. Muy bien, pues vamos a iniciar con la entrevista. Quisiero presentarles ante ustedes al profesor Rodolfo. Él es profesor de la técnica 6, ha impartido diferentes asignaturas, pero en algo en que sí ha tenido constancia temática es en el trabajo de preparación en diferentes concursos de oratoria en los alumnos, trayendo excelentes resultados para la técnica 6. Profesor Rodolfo, muy buenos días. Buenos días. Brevemente nos podrá comentar su experiencia con respecto al trabajo que ha desarrollado usted en la técnica 6. Pues hemos hecho planificación para estar cerca de… digo para tener mejores resultados de los grupos que son invitados para participar en los concursos, diferentes concursos de oratoria. Muy bien. Planificamos el trabajo y tratamos de ser competentes y llevar buenos resultados a nuestra comunidad escolar. Usted me comentaba antes de salir en cámara que se ha dado cuenta que es muy importante el trabajo desde el principio del ciclo escolar, no esperar como al final, ya que viene la época de los concursos a empezar a entrenar jóvenes. Esta participación en el proceso desde el principio del ciclo escolar, ¿cuáles serían como las características centrales? ¿Por qué empezamos con los chicos que vienen y cómo va avanzando su proceso de formación? Es importante tener una, digamos, una previa exposición para que se den cuenta del desarrollo del trabajo que… que pues van a tener durante, digamos como un entrenamiento para poder llegar a ser competentes, a ser finalistas y alcanzar mejores alturas en cuanto a su trabajo. Porque la práctica, como se dice, normalmente hace al maestro y aquí va a ser a los oradores, porque los oradores no nacen, se hacen. Se hacen sobre la marcha, ¿verdad? Y sobre el trabajo, sobre el trabajo y la retroalimentación. El estudio y el trabajo, son importantes esas combinaciones. Perfecto. ¿Qué le parece si damos un espacio para que sus alumnas nos platiquen de los métodos y las estrategias que el profesor Rodolfo ha trabajado con ellas y ha de alguna manera desarrollado su programa sobre oratoria? Entonces, si podemos, profesor, abrir un espacio para que ellas nos comenten brevemente. Primero, tu nombre. Soy Anneli Monserrat. ¿Sí? Y que nos cuentes un poco cómo son las clases del profesor Rodolfo. Pues son muy divertidas, nos da a qué opinemos y pues tenemos mucha disciplina también porque pues no podemos dejar de ser responsables en esta etapa de la oratoria. Ok. Entonces, disciplina y de alguna manera hay motivación también. Sí, mucha. Perfecto. Nos quieres dar tu nombre y coméntanos qué clase de motivación es la que encuentras en la clase de oratoria con el profesor Rodolfo. Bueno, mi nombre es Monserrat Mayahuel y pues yo creo que la motivación que nos da el maestro es confiar en nosotras porque supongamos varios maestros, supongamos si ven que te equivocas, aunque sea una vez, dejan de confiar en ti y hasta te sacan y ponen a otro alumno. Entonces, yo creo que eso es una muy buena motivación de que aunque te equivoques lo puedes seguir haciendo y lo vas a hacer mucho mejor. Bueno, creo que acaba de ser algo tan importante Mayahuel, Monserrat Mayahuel, precisamente en lo que tiene que ver con la confianza depositada. Cuando el profesor tiene una creencia en que sus alumnos van a responder y esto lo deposita en ellas, en este caso, hay esta respuesta. Es decir, todos cometemos errores, pero siempre puede haber la posibilidad de que esto mejore y es un incentivo para seguir aprendiendo y seguir mejorando y no desilusionarse y dejar de participar. Tu nombre, por favor, y nos comentas también cómo han sido las clases del profesor Rodolfo en oratoria. Sí, antes que todo, muy buenos días a todos los televidentes. Y mi nombre es Alejandra, sus clases han sido muy divertidas, con disciplina igual, tenemos tantas cosas que aprender y nos da muchos consejos y sugerencias para mejorar. Muy bien, muchas gracias. Si le pueden pasar otra vez el micrófono al profesor Rodolfo. Profesor Rodolfo, me entré aquí en la entrevista antes de cámara que son alumnas de primer grado. Sí. Están en algún proceso, quizá algunas de ellas han participado ya en concursos de oratoria, pero estamos a dos semanas. ¿Cómo se animaron las alumnas, siendo que no era algo formal, no era del currículum oficial, a participar en esto que es más chamba, más trabajo y que además incluye a las madres de familia también venir, traerlas, llevarlas, también ahorita vamos a abrir con las mamás. ¿Cómo fue esta participación de las chicas y entusiasmo por participar en sus programas? Pues yo pensé primero encontrar un plan de trabajo que me diera mayor seguridad junto con ellos para poder avanzar a las finales o ser competentes. Primero, pero tenía que hacer una exposición ante ellos y después hacer la invitación para que ellos pudieran sentir ese deseo de hablar bien, expresarse bien y mejorar. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Seguramente en el sistema de GES tenemos este tipo de estrategias que los profesores hacen para motivar más alumnos y alumnas a que participen en estos procesos. Estos procesos estamos aprendiendo cosas interesantes. Es una etapa, es una cuestión formativa, no nada más es la presentación de un concurso, significa también dotar de herramientas a nuestros alumnos en aprendizajes, en la oratoria, en los discursos, que les sirve también para su vida profesional y su vida personal. Muy bien, bueno, a mí me gustaría combinar ambas partes, no sé qué les parezca a ustedes, amigos de televisión que nos están viendo, combinar ambas partes, abrir un poco de entrevistas y escuchar a cada una de ellas en sus discursos y luego escuchar a las mamás, porque como les vuelvo a repetir, sin el trabajo en casa, el trabajo en la familia, sin el trabajo en equipo, los resultados no serían los que se esperan. Entonces, el trabajo de motivación a los padres de familia y de que participen en su proceso formativo es muy importante también para tener unos muy buenos resultados. Entonces, ¿qué les parece si abrimos un espacio? ¿Quién de ustedes se quiere animar a decir su discurso? Sí, tú, Monserrat. Entonces, vamos a escuchar a Monserrat y después de escucharla, ¿tributamos a la mamá? ¿Les parece? Muy bien, gracias, Monserrat. Buenos días, amable público televidente, distinguidos profesores, compañeros, público en general. Mi nombre es Anely Monserrat y vengo en representación de la Escuela Secundaria Técnica Nº 6, Sor Juan Inés de la Cruz, con el tema titulado Benito Juárez y las leyes de reforma. Se dice en diversos medios de comunicación que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos debe cambiar. Y me refiero directamente al alto índice de impunidad en los delitos relacionados con el narcotráfico. O lo que es peor, con los actos deshonestos de funcionarios, que se supone que están al servicio de todos nosotros como mexicanos. Y yo me pregunto, ¿qué pensaría Juárez si vieran que está convertida su herencia constitucional? ¿Por qué? Para entender la magnitud del peso de la herencia de Juárez en la historia del país, es preciso recordar. ¿Recordar? No, son los puntos trascendentes de las principales leyes de reforma, que nos permitirán mejorar la conducta moral de nuestros gobernantes. Gracias. Muy bien, Monserrat. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de la red? Felicidades. Bien, pues, ¿quién es tu mamá? Perdón, tu hermana Jessica. A ver, hacemos cambio. Jessica, pues tú has visto el desarrollo personal, me contabas que, o me contaban más bien que nuestra amiga Monserrat ha participado en diferentes procesos de oratoria, incluso desde la primaria. ¿Cómo ha sido el apoyo en casa para esta etapa formativa y este tema de la oratoria? Bueno, pues, a Monserrat, primero que nada, le damos mucho amor, para que ella se sienta segura. Siempre que hay que asistir a algún lado, pues vamos con ella, pero ella también tiene mucho interés en hacerlo. Siempre se compromete y es muy responsable haciéndolo, entonces a nosotros eso, pues, nos da alegría y nos dan ganas de apoyarla. No, creo que son palabras claves, ¿verdad? Que a veces se nos olvida un poco en esta cuestión de la exigencia, de los concursos, de las evaluaciones, de todas las situaciones que se hablan sobre el tema de la educación. Lo importante es que podamos demostrar el afecto y el cariño y el amor a los jóvenes, ¿no? Y si hay esto, seguramente la semillita germinará, ¿no? Esta parte del desarrollo de la autoestima, ¿sí? De la motivación. Muy bien, muy bien. Y a ti en lo personal, ¿te ha llamado la atención la oratoria o lo has dejado como…? Pues, bueno, yo antes cuando iba a la secundaria, yo era oradora y pues también le he ayudado un poco a mi hermana, porque sé un poco. Qué bien. Bueno, pues, te agradecemos mucho que hayas venido a apoyar a tu hermana. A veces, porque además me parece que dejaste un día de clases. Sí, hoy falta la escuela. Faltaste a la escuela por venir acá, te lo agradecemos mucho y vas a ver, Monserrat, que no vamos a fallar, ¿verdad? Este sacrificio que está haciendo tu hermana va a reedituar en cosas muy positivas para la familia. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jéssica. Muchas gracias, Monserrat. Ahorita regresamos con la entrevista a ambas y con el profesor. ¿Qué les parece si damos pie, pues ya nos encarregamos con el asunto de los discursos, pues a escuchar a otra de ustedes? Maya Huelta, ¿avientas tú en el discurso? No, Alejandra. Ah, Alejandra, le das pie a Alejandra. Tú quieres cerrar. Así siempre le hacen y además trabajan en equipo. Sí. Eso es muy bonito, que trabajen en equipo, que la competencia debe de alguna manera fomentar también el apoyo solidario entre ustedes, ¿no? Muy bien. No debe de haber envidias entre un equipo para tener mayores resultados. Bueno, vamos a regresar a ese punto, les parece, al final de cómo podemos vencer la cuestión de la envidia en los concursos, precisamente. Pero, si quieren, eso nos lo dejan al final como una reflexión y como parte de su experiencia. Entonces, Alejandra, tú nos vas a decir tu discurso. Sí, claro. Sí, sí, pues muchas gracias. Te escuchamos. Como manifestó alguna vez, Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Buenos días, honorables miembros del jurado calificador, distinguidos profesores, compañeros, público que nos acompaña. Mi tema a disertar el día de hoy es, los jóvenes y la democracia en México. Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha necesitado de tener organizada su comunidad para no vivir en desorden. Los hombres primitivos necesitaron de que alguien los gobernara. Desde este tiempo se impulsó la ley del más fuerte. Y así, durante la prehistoria, prevaleció la fuerza bruta sobre la inteligencia y la sensatez del hombre con los miembros de su comunidad. Tiempo después, en la antigua Grecia, la figura que se distinguió como el padre de la democracia fue Solón. Este gran estadista realizó una importante reforma social, que estableció las bases principales de la democracia. Con el devenir del tiempo, aparecieron grandes personajes, que siguieron su ejemplo, formando su pensamiento en diferentes principios, como la de tener un sistema democrático más justo y equitativo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo escoges el tema? El profesor nos hizo temas y a mí me interesan mucho los jóvenes y la democracia. Ese me interesó mucho porque es lo que estamos viviendo en esta época. Precisamente eso es lo que estamos viviendo en esta época. ¿Cuántos años tienes? 12 años. 12 años. Miren qué interesante, ¿verdad? Escuchar a estas chicas tan jóvenes, tan críticas, tan comprometidas con las problemáticas y que de alguna manera motivante escucharte, verdaderamente motivante para todos los que nos están viendo, de tus compañeros y maestros de las técnicas. Gracias. Muy bien. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá es la señora Edith. Muy bien, pues señora Edith. Sí. Bienvenida. Voy a hacer cambio de micrófono. Perdón las cuestiones técnicas. Bienvenidas. Pues bienvenida. Muchas gracias por acompañar aquí a su hija. Muchas gracias. Platíquenos cómo le hizo para tener una hija tan entusiasta. Y se ven así menuditas, tranquilitas, pero las oyes hablar y bueno, son todas unas jóvenes entusiastas, aguerridas. Muy bien. Bueno, pues es enseñándole valores. Desde pequeñita le enseñamos valores para que ella abra su camino a la oratoria, a la poesía, a lo que ella quiere expresar. Siempre hay que darles un hombro en el cual se recarguen ellas y empezar y empezar a formarlas. Y si a ellas les agrada no nos queda más que apoyarlas, ¿no? Ella lucha por lo que quiere para poder lograr sus objetivos. Y si ella me dijo, quiero entrar en esto, pues vamos con todo. Qué fantástico. Qué bonito ver el trabajo en equipo entre padres y alumnos. Y ahí están los resultados, ¿verdad? Ustedes lo están viendo en cámara. Ustedes lo están viendo aquí a través de la red. Al escucharlas hablar con este entusiasmo, estaba recordando una película del ciclo de cine alemán de Fontrier, Margarit Fontrier, que era La vida de Rosa Luxemburgo. Muy interesante el trabajo que hizo la cineasta, el discurso político, estas mujeres de empuje, comprometidas socialmente. Y las escuchaba hablar y escuchaba y veía la película y me parecía como muy interesante. Si no la han visto, amigos, colegas, sería muy interesante seguir precisamente el trabajo de Margarit Fontrier. Tiene esa película en el ciclo alemán y otra que hizo muy interesante, que es La vida de Hannah Arendt o Hannah Arendt, una filósofa alemana muy importante del siglo XX. Muy bien, pues muchas felicidades a ambas. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Y pues les comento que ellas son famosas. Aparte que son famosas en la escuela, son famosas aquí en el sistema de secundarias técnicas. Están conectados con nosotros la escuela 56, 72, 100, 104, 18, 53, 60, 64, 65, 68, 71, 90, 91, 92, 75, 78 y la 28. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues también denos sus opiniones. Sería muy interesante escuchar qué opinan del trabajo de las chicas y que nos puedan retroalimentar. Y tenemos dos comentarios, ¿quieren saber? Tenemos dos comentarios de la 65, tenemos otro comentario de la 10. La oratoria, la 65, es el arte de hablar en público. Es un placer ver cómo la mujer se ha atrevido a hacerlo en público. Felicidades a la técnica 6 y a su maestro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una felicitación también de parte de la técnica 10 al profesor y a los alumnos de la técnica 6 por el trabajo en equipo demostrado. Muchas gracias a estas escuelas. Hacemos, externamos la felicitación aquí al maestro. Siempre es motivante que reconozcan el trabajo. El maestro, déjenme decirles que nos comentaba, bueno, que ya tiene sus años de servicio, está preparando y dejando la batuta. Nos tiene sorpresas, ahorita nos va a comentar esas sorpresas. Toda una vida dedicada a la enseñanza y una gran parte dedicada a la oratoria y a la formación de jóvenes, con muy buenos resultados. Pero antes de ir a hacer esta entrevista con el profesor, me gustaría invitar a nuestra amiga, que nos vas a decir tu nombre. Yo ya me lo sé, pero quiero que tú lo digas. Y que nos digas tu oratoria, tu discurso, para que todos te escuchemos y luego hagamos la entrevista a tu mami. ¿Sí? ¿Preparada? Muy bien. Muy bien. El campo y el paisaje urbano se transformaban lentamente en el centro y el sureste del país. Herencia colonial, llena de latifundios improductivos y esclavizantes, era la única realidad que se vivía en México durante el porfiriato. Buenos días, estimado público televidente, profesores y compañeros que nos ven. Mi tema al disectar el día de hoy es la pobreza de México en el campo y la ciudad. En ciertas esferas de la sociedad mexicana se puede admitir que existe la explotación disfrazada de trabajo, llegando a ser esclavizante, ya que existen grandes grupos de personas, como las del amulantaje, que llegan a laborar más de 12 horas al día sin prestaciones sociales, como lo marca el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Las administraciones contemporáneas de nuestra nación ocultan este problema. ¿Por qué? Porque para los gobernantes la pobreza ya no es noticia. Sin embargo, es absurdo pensar que se puede ignorar que en nuestro país se lleva a cabo la práctica de esta actividad, ya como sucede en varios estados de la República, principalmente en los distritos rurales y en las zonas costeñas de México. Gracias. Perdón, pero me quedo como sin palabras, ¿verdad? O sea, tocan temáticas actuales, problemáticas sociales importantes, ¿no? ¿Cómo escogiste el tema? Bueno, pues, el año pasado me había tocado un tema relevante y entonces, pues, a mí se me hizo un tema, la verdad es que muy especial, ¿no? Porque es algo que ahorita es lo que más se está viendo, ¿no? Supongamos, en los campos, como lo dice el tema, en los campos y en las zonas costeñas se lleva mucha esclavitud, por así decirlo, porque, pues, como le dicen, ¿no? Se trabajan más de 12 horas incluso todo el día y toda la noche y, pues, la verdad es que no es justo que eso es tan importante porque es nuestra alimentación y no se me hace justo, la verdad, que siendo nuestra alimentación un tema tan importante se lleve a cabo esto porque no tienen prestaciones, no tienen seguro social ni nada y entonces, pues, la verdad es que es algo que llama mucho la atención. Bueno, un agasajo escuchar a estas chicas con respecto a los temas que de alguna manera nos han expuesto, parece que hay un trabajo también de investigación y un compromiso social que se empieza de alguna manera a fomentar en este tipo de actividades. ¿Quién es tu mamá, Mayagüel? Mi mamá es Alicia, bueno, la señora Alicia. ¿Alicia? Hacemos cambio de micrófonos. Señor, perdón, 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 no fui yo. Señora Alicia, bienvenida, gracias por venir aquí a visitarnos y apoyar aquí a su hija. ¿Cómo ha visto el trabajo desarrollado por su hija en este trabajo de la oratoria? Bueno, pues, antes que nada, buenos días. Y, pues, yo lo he visto de mucho compromiso. Aparte del compromiso, pues, el interés de ella. Y yo creo que eso es fundamental, como lo comentaba aquí la otra mamá. El hecho del apoyo, de que los papás trabajemos en conjunto con los maestros, ¿sí? De darles esa seguridad a nuestras hijas, pues, yo creo que también les ayuda a que ellas formen este equipo. Una, un equipo que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a trabajar con la sociedad, que sean personas con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Conprometidas, ¿sí? Y no inmunes al dolor o a lo que está pasando, ¿no? Como ahorita, pues, ustedes lo están diciendo, son temas muy relevantes, temas de la actualidad que a todos nos está afectando, que nadie puede pasar por desapercibido y que diga, pues, a mí no me afecta. Somos parte de una sociedad. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando actualmente sí nos afecta de una forma o de otra. Y que ellas, o en mi caso, Monce, esté interesada, que no sea inmune a lo que le está pasando y que de allí como que ella saque esa garra para sacar adelante, salir ella adelante y hacer como reflexionar a la demás gente, pues, la verdad a mí sí me hace sentir orgullosa y me hace más apoyarla. Bueno, pues, creo que ahora sabemos de dónde viene esta beta también, ¿verdad? De este diálogo que establecen sus mamás, el compromiso que tienen las familias con ustedes, la inteligencia que tienen para de alguna manera apoyarlos y que sean asertivos. Pues, muchas felicidades a las mamás, a la hermana por haber estado con nosotros y seguir apoyando a sus familiares. Es muy importante eso. Muy bien, pues, ahora, Maestro Rodolfo, pues, cuéntenos cómo que se nos va ya. Pues, es la salud, la salud la que me está orillando a sentirme menos presionado, pero tengo fuerzas todavía para seguir, pero será de una forma más tranquila. Más tranquila. Sí, verdaderamente el trabajo de ser docente es extenuante. Son muchas horas las que los profesores están con sus alumnos y como ustedes ven, muchas gracias, hay mucho, mucho compromiso. Profesor, ¿cómo vamos a dejar la batuta? ¿Cómo nos estamos preparando para que estas jovencitas y los jóvenes que estén tengan esta posibilidad de desarrollo? La estafesta se queda con ellas mismas, con ellas o ellos mismos, porque de aquí en adelante van a caminar ellos solos, con profesor o sin profesor, claro que con la dirección de un asesor, que permita desarrollar mejor el trabajo. Ya tienen las bases y si alcanzamos el próximo concurso, a ver cómo nos va. Muy bien, pues ¿cómo ven este compromiso con el profesor de tomar la estafeta? Ya lo comentó él, ¿qué les parece? A ver, alguna de ustedes conteste esta pregunta. A ver, Mayahuel. Pues, la verdad es que, bueno, a nosotros no nos gustaría que el maestro se vaya, porque la verdad es que es muy buen maestro, para nosotros es una gran ayuda a él, porque, bueno, parece que, no sé si hablo por todas, pero él es el que en cierto aspecto nos da la seguridad y nos da ese interés, porque él supongamos nos dice, y nos dice, ya gane esto y supongamos varios ejercicios que nos pone para la adicción y para mantener al aire en los pulmones, que no estemos jadeando al momento de estar hablando, porque eso también es muy importante, son puntos a favor y puntos en contra. Claro, claro. Entonces, sí, alguna distancia. Pues, como hacemos un videoclip en donde hablen nuestros alumnos, ¿verdad?, también de lo que hacen los profesores y podamos, además, abrir a este espacio que se abre en los medios de comunicación del trabajo de los docentes, pues, bueno, entrevistemos a los padres y a los alumnos, ¿verdad? Y abramos estos escenarios de ver que el trabajo del docente implica un fuerte compromiso y, además, una tarea muy importante. Muchas gracias. Seguimos con las felicitaciones. Fíjense que ahora nos felicita la 75, bueno, nos felicita, las felicita. Gracias, gracias, gracias. Yo me felicito porque abrimos el espacio aquí en DGSTV. Temas muy bien seleccionados, dice la técnica 75, veo acá, ok. La 56, felicidades por su trabajo y dedicación. La 72, la oratoria es el arte de la elocuencia, no solo se debe saber hablar, sino construir ideas. Claro que aquí ellas, de alguna manera, plantearon ideas. Y, pues, las mamás tampoco se nos escapan. Las felicitan a ustedes, las felicita la técnica 65. Aprovecho para felicitar a las madres de familia que apoyan a quienes serán líderes. Qué bonito, qué bonito que empiecen a reconocer también acá a nuestras mamás. Aquí viene una pregunta, pues yo se la voy a pasar al profesor, incluso a las alumnas, porque yo no soy experto en la materia, nada más soy conductor de este programa. ¿Cuál sería la principal característica que debe poseer o desarrollar el participante en el arte de hablar? ¿Cuál sería la principal característica que debe poseer o desarrollar el participante en este arte de hablar? Esta es una pregunta de la técnica 10, lo cual habla, y les agradezco las preguntas, ojalá sean más, de que hay una reflexión también de parte de nuestro auditorio con respecto a este importante tema. ¿Le gustaría contestarla? Práctica. Práctica, más práctica y más práctica. ¿Ustedes? Pues, de algún modo también las estrategias para saber ese discurso y saber hablar de una manera buena, con un tono de voz bien. Ok, ok. Entonces, estoy entendiendo que la respuesta no es tanto con respecto a características personales, sino que tiene que ver con un trabajo y un compromiso. ¿Es así? Es decir, aprenden estrategias también en la formación y aprenden también como cuestiones de disciplina y lo que plantea el profesor, la práctica es el maestro. Es decir, que no hay alguna característica para que algún alumno entre a este proceso y además pueda ser exitoso. ¿Es así, profesor? Cualquiera puede entrar y eso va a permitir que no, ni el más alto ni el más bajo, todos pueden practicar y practicar. Escúchenlo por favor a escuelas, no está cerrada la puerta para nadie, es una motivación escuchar esto porque todos de alguna manera podemos hacer este tipo de trabajo si estamos en el proceso y en el ambiente adecuado para poderlo desarrollar. La técnica 75, me escriben aquí que aplausos, yo creo que sonaron una serie de aplausos y los registró aquí la computadora y bueno, pues qué bonito. La técnica 92 nos dice muy bien a los alumnos y nos dice bravo. La técnica 65, la característica principal es querer hacerlo, fíjense, está dando también la respuesta a la pregunta. Lo demás se va dando con la práctica, como dice aquí el maestro Rodolfo y la conducción de sus maestros. Bueno, tenemos gente bien inteligente en nuestro sistema de dirección general de secundarias técnicas, en secundarias técnicas. Profesor Roberto, Rodolfo, disculpe, algo nos planteaba antes de entrar a televisión con respecto a la importancia de las estrategias. Es importante, sobre todo cuando se va a un concurso, de alguna manera tener una estrategia. Si no hay estrategia, de alguna manera la batalla, por decirlo de alguna manera metafórica, puede venir como en desventaja para nosotros, quizá con esta cuestión del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, donde planteaba esta cuestión de las estrategias como algo bien importante para ganar una batalla y planteaban que la mejor batalla en ese libro es la que se gana sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de las estrategias que se desarrollan o debiesen desarrollarse? Planificar el trabajo con entusiasmo, con gusto y dedicación, se pueden lograr los éxitos o las competencias cerquita de los éxitos. Claro, claro. Es decir, el trabajo de la conducción de este tipo de procesos, no nada más es de alguna manera enseñar cuestiones técnicas con respecto al discurso o con respecto a decirlo, sino tiene que ver también con una formación integral, con una cuestión de actitud, de disciplina, de seguridad, de autoestima, de desarrollo personal, de saberlas escuchar. Quizá, no sé usted qué piensa, de identificar cuando están ellas de buenas, de malas, si tuvieron problemas en casa. Sí. Escucharlas, hacerlas de terapeuta también, maestro, ¿verdad? Para conocer el motivo por el cual, pues, ellas se sienten con una autoestima vaga. Ajá. Hay que levantar el ánimo y pues hasta casi, casi se puede decir, está prohibido enfermarse. Claro, claro. En el proceso de la enseñanza-aprendizaje también hay un aspecto de lo inconmensurable que significa esto. Es decir, cómo evaluar un proceso a nivel de un examen cuando implican una serie de enseñanzas que van más allá de una respuesta en un examen determinado, ¿no, maestro? Sí, para poder llegar bien. Para poder llegar bien. Muy bien, ¿no? Pues interesante, muy interesante las observaciones que ustedes nos hacen. Y, bueno, pues viene la pregunta, una de las preguntas que les dije a las alumnas y le dije al profesor que me gustaría de alguna manera hacérselas y que tiene que ver con la poca experiencia que he tenido al hacer las entrevistas. Veo que son chicas muy desenvueltas o chicos muy desenvueltos que tienen un fuerte apoyo en casa que de alguna manera motiva, incentiva, facilita el trabajo. Pero, ¿cómo lo hacemos con todos esos chicos que quizá no tuvieron estas oportunidades de vida para motivarlos a que se inserten en un proceso de oratoria que les puede dar como también muchas herramientas para que ellos se puedan desarrollar y tener éxito en sus vidas? A ver, ¿quién de ustedes? Primero les damos la palabra. ¿Cómo se les ocurren ustedes que conocen más a los jóvenes que podríamos hacerle para que los jovencitos se animen y aquellos que tengan algún problema quizá de bullying o algo así pueda hacer alguna alternativa para su desarrollo y apoyo? ¿Quién quiere? ¿Mayagüel? Muy bien, a ver. Bueno, yo creo que dándole más difusión porque, bueno, supongamos, era de que yo me salía a las prácticas y les decía, ah, no, es que voy a oratoria. Bueno, ¿y qué es eso, no? Y también como que, o sea, y uno les cuenta y les platica y dicen así como que, ay, qué aburrido, ¿no? Entonces, pues, yo creo que dándole más difusión y haciéndolo ver como algo divertido, porque la verdad es que es algo divertido y algo que también te crea una mejor opinión de las cosas que se ven en la actualidad, no supongamos varios problemas y, pues, yo creo que sería eso, darle mucha más difusión. Muy bien, muchas gracias. Maestro. Bueno, pues, la difusión debe de ser, dentro de sus prácticas de ensayo para ellos, debe de ser en los diferentes grupos, de esa forma creo que podemos motivar a más gente o más alumnos para que se formen los grupos, los equipos y quede una base atrás para seguir a futuro. Eso podría ser una motivación, invitarlos a hacer que, pues, la voz de ellos se escuche en hasta el último rincón del país, si es necesario. Bien, pues, de eso se trata este programa, porque además también nos ven por el extranjero, entonces seguramente ya los escucharon, incluso más allá de las fronteras. Pues, como es un trabajo en equipo, yo lo veo así, me gustaría si alguna de las mamás, la hermana, quisiera contestar, ¿qué se les ocurre para, de alguna manera, motivar a que más papás apoyen a sus familiares a insertarse en estos procesos formativos? Bueno, yo creo que es muy importante generar competencias en los alumnos, ya al final de esta competencia, dar un incentivo a ellos para que se sientan motivados, podría ser una beca o, no sé, algo de este tipo, pero también en casa, si nosotros como papás o como personas mayores a ellos, notamos un talento, pues, apoyarlos y decirles, ¿qué te parece si haces esto? Motivarlos para que ellos vayan desarrollando su talento. Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues, ahí hay algunas ideas. Muchas gracias, quizá me gustaría, de alguna manera, también ser parte de las soluciones a esto, a esta situación que acabo de comentar, y estoy pensando que quizá en algún momento dado, y lo externo así, a ver qué le parece a la producción, hagamos un programa en donde podamos invitar a chicos que no están en ese proceso, a chicos que hayan estado, establecemos una estrategia de cómo podemos fomentar esto, ¿no? No sé, igual y podemos empezarlo quizá en algún momento dado con ustedes, que inviten a algún joven, ¿no? Quizá el programa les pueda facilitar a que ellos se interesen, y vamos a ver si hay resultados. ¿Qué le parece, maestro? Me parece muy bien, inclusive a los más tímidos para que se animen. Bueno, hay un reto por ahí, vamos a ver si lo retomamos en un programa posterior. También lo hago como una estrategia para que nos sigan viendo, y sigan dándonos alternativas y sigamos teniendo el apoyo con ustedes. Las preguntas, inquietudes, pues estamos abiertos aquí, recuerden que Vozclar es un programa pensado para ustedes, para toda la comunidad de GES, y empezamos a las 10.50 todos los martes. El tema es precisamente la oratoria como un proceso formativo, invitamos a profesores de secundarias técnicas, familiares y alumnos, a que expongan sus experiencias con respecto a este tema. Pues no me resta más que darles las gracias a todos, a cada uno de ustedes por haber venido. Sé que tienen múltiples ocupaciones en sus trabajos, en sus casas, las chicas en sus escuelas, al profesor. Maestro, pues muchas gracias, y muchas gracias por haber estado con nosotros en estos 30 años de servicio, ojalá este programa sea también de alguna manera un reconocimiento a su labor, y qué mayor reconocimiento y regalo tener las opiniones que yo he escuchado de sus alumnas, en donde expresan este legado que usted les deja. Muchas felicidades maestro por su trabajo. Gracias por la superación de México, en México y para México. Muy bien. Pues un aplauso, un aplauso a todos y un aplauso al señor y maestro Rodolfo. Muchas gracias, muchas gracias. Música Música MÉDICO, MÉDICO MÉDICO, MÉDICO